El Bebu aseveró hace días que va a cambiar la manera de correr o debería cambiar su perfil como piloto. ¿Crees que tiene que cambiar la manera de correr, el perfil de piloto? Uno tiene que recapacitar. Evidentemente, si estás involucrado en tantos accidentes, algo mal estás haciendo. Estas cosas te marcan y te ayudan a recapacitar y a hacer una autocrítica excesiva. ¿A vos te ha pasado, has tenido un episodio en tu carrera deportiva el cual te ha hecho reflexionar la manera de correr? No, no. De hecho creo que si está pensando eso, se está equivocando. Creo que su manera de correr es muy buena. Cuando te equivocás hay que decirlo y listo, pero de ahí a cambiar de correr, yo creo que no. Creo que a las carreras se viene a ganar y todos venimos a buscar lo mismo. A veces sale y a veces no. A mí me pasó. Y he cambiado mi forma de correr. No estoy tan vemente y a veces no estoy tan rápido a producto de descuidar esa vemencia. Yo después de la maniobra de Canapino, toda la gente habló y después pasó la maniobra con Morgensen y después van a seguir pasando maniobra. Algunas me van a salir bien y otras mal, pero bueno, es lo que hay. Creo que esta sucesión de situaciones que le está pasando a Bebu, por desgracia, lo van madurando, te van corazando y al momento de subirte a un auto es como que uno empieza a sentir una coraza y no puede sacar para afuera la transpiración de sí que tiene para ir lo rápido que uno quiere. Yo tuve varios accidentes fuertes, uno de ellos en el 2008 cuando choqueé el turismo nacional. No me acuerdo bien lo que hice en el momento profundo que después de la curva 1, la primera vuelta de carrera, donde había una nube de tierra y yo seguramente entré a fondo. Eso me sirvió de mucha experiencia para hoy cuando veo tierra levantar. Pasé por un accidente fuerte también el año pasado en el TC Pista, en Posadas, donde me cierro excesivamente tratando de que Camilo Echeverría no me pase. Él me dejó el auto puesto en un lugar peligroso y bueno, tuve un accidente fuerte donde tumbé. Y bueno, me equivoqué feo en Santa Fe, me equivoqué también en La Barría, pero fue más una consecuencia y una mayora. Y obviamente que uno es como que baja un poquito y dice, pucha, me lastimo acá arriba. Era subirse el auto y rápido. No era más que eso para mí el auto de carrera. Hasta que conocí la pared, conocí el accidente y conocí el hospital y no me gustó para nada. Así que ahí es como que uno baja un poco y creo que sirve. Cada error que uno comete creo que lo importante es asumirlo, lo importante es aprender. A ver, ¿se puede cambiar la manera de correr? ¿Te ha pasado a vos? Sí, sí, me ha pasado. Me ha pasado de tener algún exceso, algunas equivocaciones y de planteármelo. Y creo que todo ser humano lo puede plantear. Hay algunos que lo pueden lograr y hay otros que no lo pueden lograr. El Facundo de Arduzzo de hoy no es un piloto tan agresivo, da la sensación. Eso es lo que se ve de afuera. ¿Vos interpretás lo mismo? ¿Deberías ser más agresivo? Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Ese siempre fue mi debilidad, por así llamarlo. Es un punto a mejorar. Me parece que un piloto tiene que hacer lo correcto en cada momento y en cada circunstancia. Cuando tenés que ser agresivo, tenés que saber ser agresivo y tenés que saber ser pasivo también. A mí, por la manera que me dolió mucho, me pararon una carrera, fue la con Ledesma, por ejemplo. Que fue un toque de una curva de primera, en el cual soy el responsable. Porque lo toco de atrás, en aquel momento Cristian para mí no hace era, pero bueno, lo toco. Me pararon una fecha y después me tuve que cuidar más, porque nadie quiere que lo paren. De los errores uno aprende y se va corrigiendo, aunque tenga 38 años de edad.